Hoy conoceremos quién es este personaje que todos vemos al principio de cada episodio de One Piece. ¿Lo habías visto antes? ¡Se te hace conocido! Hoy hablaremos de Pero, la mascota de Toei y el gato con botas de Japón. ¡Hola a todos! Y sean bienvenidos a Anime Memorias, una sección donde te platico de series de anime que estarán por siempre en nuestra memoria. O que si no has visto aún, podrás enterarte de qué tratan. Para esta ocasión, te mostraré la película de Nagagutsu o Haitaneko. O bien, el gato con botas. Esta alegre historia nos cuenta las emocionantes aventuras de un gato parlanchín y su fiel amigo humano, quienes vagan en busca de fortuna, fama, duelos y amor. Su clasificación es PG. Es apta para todo el mundo, pero te advierto que esta película contiene extorsiones rurales, hurtos agropecuarios y traiciones familiares. Por lo que no recomiendo verla con tus hermanos, podría darles muchas ideas. Antes de empezar, quiero agradecerle a Jesús Emiliano Andrade, a Mimizuno y a Sonic Fan por haber recomendado esta película para el resumen. ¡Muchas, muchas gracias! Así que comencemos con algo de historia. Charles Perrault fue un aclamado escritor francés nacido en 1628. Su vasta preparación académica e inteligencia diplomática lo llevaron a codearse con la realeza francesa, consiguiendo la cómoda vida de un burócrata burgués. Sin embargo, el prestigioso espacio laboral le costaría todo su tiempo, atención y creatividad. El descanso mental necesario para descubrir su potencial artístico vendría a partir de dos desgracias. La primera, perder su trabajo. La segunda, perder a su esposa. Viéndose la necesidad de criar solo a sus tres hijos, Perrault comenzó a imaginar historias que pudiera entretenerlos y que al mismo tiempo les enseñaran a ser mejores personas. A los 55 años, recopiló sus cuentos en un solo libro titulado Cuentos de Antaño, que fue publicado en 1697. En él, se encontraban múltiples historias que gozaron de gran fama a lo largo del mundo. Historias como La Cenicienta, Caperucita Roja, Barba Azul, El Gato con Botas y muchas más. Aunque la mayor parte de los cuentos de Pagón narraban consecuencias sombrías para quienes actuaban erróneamente, El Gato con Botas es la excepción. A pesar de que el carismático felino tiene una actitud positiva y cómica, suele aprovecharse de los más débiles. A diferencia de sus otras obras, aquí no hay una moraleja clara, pero eso no detuvo al felino de ganarse el corazón de sus lectores. La obra ha perdurado por más de 300 años y con el pasar del tiempo, nuevas adaptaciones fueron surgiendo. Algunas como obras de teatro, otras como óperas y las más recientes como películas. En 1969, la compañía japonesa de Toei Animation decidió adaptar la historia del valiente gato a formato de película. La producción fue tan bien recibida por el público que se lanzaron dos películas más, e incluso adoptaron al personaje como la mascota oficial de la empresa. Después de la clase de historia, comencemos con el resumen. Cubierto con la sombra de una violenta tormenta, corre de sus perseguidores un agilidoso felino. Al haberle salvado la vida a unos ratones, el peor de los crímenes entre los gatos, su rey lo condena. El gato escapa de la horca, así que el furioso rey encomienda a tres lacayos para que lo persigan. Y te preguntarás, ¿quién es este temerario gato? ¡Es un rebelde! ¡No! Es un valiente gato, es un valiente gato, es un valiente y temerario, no lo podrán vencer. Él es el gato con botas. Al gigante o al enano, al demonio o al villano, vencerá a este gran espadachín. Este felino, aunque se libra con facilidad de sus enemigos, es alcanzado por la lluvia. Así que buscando refugio, se protege bajo el techo de una humilde morada. Curioso por quienes viven en la casa, se encuentra a dos hombres que justo terminaban de cenar. Hermano, ¿no crees que ya es tiempo de repartir la herencia de nuestro padre? Tienes razón, pero yo no pienso darle nada a Pedro. Ni yo tampoco. Pedro es un tímido joven que vive con sus hermanos, quienes tras la muerte de su padre, comienzan a abusar de su bondad, obligándolo a servirles como si de un esclavo se tratase. ¡Mmm, qué coeles son! Pero los maltratos no roban la generosidad de su corazón. Así que Pedro, quien al ver a botas bajo la lluvia, lo invita a pasar. El gato le dice que sus hermanos se aprovechan de él, pero el joven no parece importarle mucho, desconociendo que su parte de la herencia estaba siendo robada en ese mismo momento. El gato con botas trata de ayudarle a Pedro, pero es emboscado por los tres felinos encapuchados quienes empiezan un duelo contra él. El suelo del comedor se desploma, y con él, los gatos bravucones y los dos hermanos de Pedro, quienes frente a sus narices terminan de robar su parte de la herencia. Por si no fuera poco el descaro de los hombres, corren de la casa tanto a botas como a Pedro. ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Por favor! ¡Ábranme! Y como técnica infalible para que la gente deje de tocar tu puerta, apagan las luces. Botas anima al muchacho a acompañarlo en sus nuevas aventuras por el mundo. ¡Vámonos! Acabas de ver que tus hermanos ya no te quieren en la casa, y no debes quedarte en un lugar donde nadie te aprecia. El mundo es muy grande. ¿Nos vamos, Pedro? Y despreocupados por su nuevo estatus como vagabundos, se marchan musicalmente. Por el mundo, siempre juntos, marcharemos tú y yo. ¡Qué tú! ¡Alegrías y tristezas van a ser para los dos! ¡Los dos! Tras su melodioso viaje, ambos dan con una concurrida ciudad, por lo que ven pasar el carruaje de un rey y una hermosa princesa llamada Rosa. El rey le está buscando un esposo a su hija, por lo que Botas decide que su nuevo mejor amigo es el indicado. ¡No sabes lo que dices! Ignorando que su amigo es demasiado joven para el matrimonio, corre al palacio, donde ve todo tipo de príncipes buscando la mano de la princesa. Ve príncipes rusos. Y príncipes españoles. Pero la exhibición se interrumpe cuando los invitados salen volando por las ventanas tras la fuerza con la que un maligno príncipe se manifiesta. Soy Lucifer, el príncipe de los demonios. ¿Eh? ¿Lucifer? El rey queda aterrado ante aquel hombre. El hombre más rico del mundo. ¡Oh! ¡Maravilloso! Pero el saber que es rico se le quita. Sin embargo, la princesa no confía en él. Hazme feliz siendo mi reina. No. ¿Cómo no? Prefiero morir. Furioso ante el rechazo de la princesa, Lucifer le reclama al rey sobre las condiciones de la boda, exigiendo justicia. ¡Ay! ¡Anunciaste oficialmente que casarías a tu hija con el hombre más rico del mundo! ¡No es verdad! La bella princesa Rosa será la esposa de Lucifer. No quiero casarme con ese hombre. No, no quiero casarme con él. ¡Pobrecitos! Botas le cuenta de todo lo que vio en el castillo y del apasionado deseo del príncipe Lucifer por contraer nupcias con Rosa. Aún así, el gato no pierde las intenciones de cazar a Pedro con la princesa. Y de haber pelea con Lucifer, él se encargará de ella. Distraídos con los planes de la boda, un grupo de ratones roba su cena, así que Botas los atrapa. ¿Debería darte vergüenza? ¿Te comeré, ratoncito? ¡Sí! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo pronto! Si te lo comes, no tendremos que matarte. ¡Ay, Gabotita! ¡Es porque yo también tengo hambre! ¡Cómeme a mí, no a mí! ¡Ahí está tu hijo! Tras traicionar a su felina especie, el gato vuelve a combatir contra los tres perseguidores, venciéndolos con facilidad. Agradecidos de ser salvados, los ratones juran lealtad a Pedro y a Botas, quien les pide que le ayuden a conseguir ropa nueva para su humano amigo. Pedro sigue pensando que la idea de casarse con una princesa es descabellada, pero el gato, sólidamente, le argumenta. Creo que la idea no es tan tontán de matrimoniarte con una princesa real. Con esa lógica infalible, los ratones se van a buscar la ropa. Mientras tanto, los hermanos de Pedro dan con una posada. Bueno, Raimundo, pasaremos la noche aquí. Mañana iremos a ver a la princesa. Yo seré rey. Yo también seré rey, hermano. Como justicia divina, los ratoncitos le roban la ropa al par de hermanos y la llevan con Pedro, quedando más que listo para conocer a la princesa. Frente a su balcón, el muchacho le intenta hablar, pero los nervios lo congelan, así que Botas comienza a hablar por él. Oh, bella princesa rosa, aunque pudiera poner a tus pies los más fabulosos tesoros que existen en el mundo, no serían dignos de tu hermosura. Oh, qué romántico. La poética sesión nocturna es interrumpida de golpe, cuando nuevamente los gatos acorralan a Botas. Abandonando a su amigo en medio del cortejo, Botas defiende su honor, peleando contra los gatos. El castillo es recorrido de pies a cabeza, hasta llegar a los aposentos del rey. Es que de darme vueltas me van a marear. ¿Quiénes son estos gatos? Son mis sirvientes. ¿Qué? Váyanse, quítense de mi vista. Fuera, he dicho rosa. ¿Cómo está la servidumbre? Ahí, Botas encuentra una oportunidad única para ayudar a Pedro, así que se presenta ante el regente. Señor, vengo en representación del hombre más rico del mundo. ¿El más rico? Y tiene además un corazón muy bondadoso. ¿Y? Me refiero al marqués de Carabás. Yo soy su fiel servidor, Botas. Pero, desde el encuentro con Lucifer, el rey se ha vuelto bastante cauteloso con los pretendientes de su hija. Es tan rico como dice. Sí, es el hombre más rico del mundo. ¡Yujujuy! Bastante cauteloso. Los ratones llevan la noticia del marqués hasta oídos de la princesa, contándole que aquel joven es el famoso marqués de Carabás. Y que será él quien vencerá a Lucifer y la liberará de su terrible destino. Aunque esto le da la oportunidad perfecta a Pedro de poder hablar con la joven, él prefiere huir, tras sentir culpa de engañarla con tantas mentiras. No soy marqués, no soy Carabás. Me llamo Pedro. ¡Pedro! La falta de confianza en Pedro es compensada con la de Botas, quien al día siguiente se hace de los regalos que los hermanos traían para la princesa, y los presenta ante el rey como lujosas ofrendas del marqués de Carabás. ¡Vaya! Pero qué espléndido regalo. ¿Verdad, princesa? Sí. Demuestra el buen gusto de la persona que los envía. Así que convencidos del buen partido que es el marqués, se van a visitarlo. Adelantándose el rey y con la ayuda de los ratones, Botas extorsiona a unos campesinos para que canten sobre lo felices que son en las tierras del marqués. Y tras convencerlos, corre hacia Pedro. Oye, ¿pero qué estás haciendo? Y lo desnuda. Los chicos de la tierra son muy guapos. Perdóname, Pedro. Espérame dentro del agua. El gato se va a distraer a sus perseguidores, y los ratones comienzan a reproducir una canción para que parezca que los campesinos cantan alegremente mientras los amenazan con picarles los pies. Cuando el carruaje pasa por encima del puente, el gato con botas apunta al mojado de Pedro, diciéndole al rey que aquel joven es su amo y que seguramente algún par de ladronzuelos le han robado todo en el camino. El rey ofrece su ayuda al marqués y regresan al castillo, donde lo visten elegantemente. Como ese día Lucifer acordó llevarse a la princesa, el rey le pregunta a Pedro si está dispuesto a pelear por su hija. Así que el gato responde que su amo es el más valiente y fuerte entre los caballeros del reino. ¿Botas no nos traerá problemas el haberle prometido eso al rey? Ya no quiero seguir mintiendo. ¿Quieres casarte con la princesa Rosa o no? Desde luego. Pedro es llamado por la princesa, dejando a botas pensando en algún plan para vencer al malvado de Lucifer. Mi bella y preciosa princesa Rosa, luz de mis ojos, sabes con cuánta ansiedad te estoy aguardando. El príncipe con banquete preparado para la visita de su amada, corre a su fuente mágica, donde ve el reflejo de la princesa, quien disfruta de la compañía de Pedro. Pedro, abrumado con la culpa de sus mentiras, confiesa a la princesa que él no es el marqués de Carabás. Me llamo Pedro, no soy más que un pobre campesino. No me importa que no seas marqués, te amo y te necesito. Pero, ¿pero qué? La calidez del momento los abraza bajo la dulce melodía que el gato toca para ellos. Pero aquel precioso momento es robado de la pareja cuando Lucifer invoca sus violentos torbellinos. ¡Princesa! 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 Tras aquel discurso, se desvanece en el cielo, dejando a Pedro solo. Te prometo que te salvaré. En el castillo de Lucifer, la princesa es obligada a casarse con el príncipe de los demonios. Pero, a mitad de la ceremonia, Botas se presenta con una larga lista de halagos para el príncipe. La astucia del gran maestro no tiene igual. A quien convence de demostrarle su poder de transformación a la princesa para impresionarla. El príncipe se transforma en un enorme elefante, asustando tanto a Botas como a la princesa. Así que Lucifer toma forma de un animal más pequeño. Como la forma de un león sigue siendo aterradora, Botas lo convence de cambiar a un animal más pequeño, llegando a serse un sencillo gato. Ahora me gustaría que te transformaras en algo pequeño como un ratón. Pedro y Botas dan casa al ratón Lucifer, quien pierde su collar mágico, quedando atrapado en la forma del roedor. Los perseguidores de Botas y sus ratones ayudantes se unen a la carrera. Pero para desgracia de todos, Lucifer recupera su collar y con él, su forma humana. Pedro desenvaina su arma y, guiando la espada de su bípedo amigo, picotean violentamente a Lucifer. Lejos de sentirse en peligro, el malvado príncipe empuja a los héroes y se transforma en un dragón de tres cabezas. Huyendo de sus llamas, Pedro y Botas quedan atrapados en un puente, del cual el ruin Lucifer tiene el control. ¿Qué pasa, jovencito? ¿No puedes escapar? Llegó el momento de efectuar nuestra bota. No, no, no quiero. Prefiero morir. Ofendido por el rechazo, Lucifer baja una palanca. El puente se abre y en el aire quedan suspendidos Botas y Pedro. Por favor, no lo mates, Pedro. La princesa acepta desposar al príncipe si le salva la vida al muchacho, así que Lucifer acepta. Con su collar, cierra el puente, sacando a Botas y compañía del castillo. En un acto desinteresado y un poco romántico, Lucifer trata de que la princesa use su collar, pero ella lo rechaza, tirándolo por el balcón. La sangre del príncipe se congela del miedo al ver que su collar cae al vacío, pero al quedar atorado en una viga, recupera el aliento. ¡Princesa, ¿por qué lo hiciste? ¡Eso es mi vida! ¡Me salvé solo porque es de noche! ¡Si hubiera sido de día, habría muerto y desaparecido! Y así de sencillamente, el príncipe revela la estrategia para acabar con su vida. Uno de los ratones recupera el amuleto de Lucifer, y mientras que es perseguido por el malvado hombre, Pedro y Botas escalan el castillo. Pedro llega hasta el balcón de la princesa Rosa, quien le cuenta que al amanecer, Lucifer deberá de morir si no lleva el amuleto puesto. Así que con la gravedad y la geometría de su lado, ambos regresan al castillo. Los gatitos que persiguen a Botas terminan quedándose con el collar, así que se esconden en el reloj de piedra, distrayendo a Lucifer. Dentro de todos los huesos que estaban ahí, una calavera cae a los pies de Botas, dándole una pequeña idea. Botas convence a Lucifer de que tiene en su poder el amuleto mágico, así que lo persigue. ¡Te daré tu merecido gasto ladrón! ¡No se te vaya a caer, gatito! ¡Mira! ¡Allá va! ¡No, no hagas eso! Con su agilidad catuna, Botas baja la torre. ¿Otra vez ustedes? ¡En guardia, Botas! ¡Repárate a morir! ¡Estoy ocupado ahora! ¡Vamos, que pelea en el traidor! ¡A un loco! Lucifer interrumpe la pelea felina y se da cuenta que ahora son dos los amuletos que existen. Pero antes de darle tiempo a pensar, Pedro aparece frente a él, iniciando un apasionado combate. Botas trata de quitarle el amuleto al gatito más pequeño, así que con uno de sus bigotes lo hace estornudar. La calavera sale volando por el cielo y llega hasta los pies de la princesa, así que el príncipe corre tras de ella. La princesa corre hasta el final de la torre y rogándole al sol que salga pronto, apunta el amuleto al cielo. Al ver caer al príncipe, Pedro corre hasta donde está la princesa, ayudándola a escalar. ¡Aparece ya luz del sol! ¡Aparece ya! ¡Anda! En un último esfuerzo suicida, Lucifer trata de destrozar la torre con todo y pareja. Logrando su objetivo, ambos jóvenes caen al vacío junto con los vestigios de la torre. Abrazados fuertemente durante su caída mortal, los rayos del sol logran alcanzar al amuleto. Oportunamente, una enorme parvada de palomas blancas vuelan hasta la pareja, dejándolos sanos y salvos a los pies del destruido castillo. Acompañados por el amanecer, ambos unen sus vidas en matrimonio. A lo lejos, Botas los despide alegremente. ¡Que sean muy felices! Y con este inocente deseo, tras ver la felicidad que le pudo brindar a su mejor amigo, la historia termina. Muchas gracias por haber llegado al final del resumen de hoy. Te invito a que te quedes un poco para compartirte algunas curiosidades. El gato con botas es una historia sencilla, alegre y ligera. Con diseños adorables y diálogos amenos, es fácil olvidar que esta película fue hecha hace más de 50 años. Aunque para la producción se optó por un humor blanco y su diseño está más orientado a la estética occidental de la época, se consiguió una pieza de animación única, tan especial que marcó su huella en el logo de la empresa de Toei. A pesar de que el cierre de la historia llega abruptamente, deja esa sensación de querer ver más sobre las aventuras de Botas. Como curiosidades para esta película, te cuento que el gran director Hayao Miyazaki, al inicio de su carrera participó como parte del staff de animadores en esta producción. Y si bien ya contaba con experiencia en este trabajo, Toei Animation notó su talento artístico, por lo que le encargaron que escribiera y dibujara un manga de 12 capítulos como material promocional para la película. El director de esta película fue Kimio Yabuki, quien participó en muchas producciones de Toei Animation, pero su trabajo más popular es la dirección colaborativa en la película de Rainbow Bride and the Star Stealers. Aunque en la adaptación de esta animación al idioma español, al gato con botas solo le llaman botas, su nombre real es Pero, en honor a Charles Perrault, el autor del libro. Además, la onomatopeya japonesa Pero Pero es el sonido que se hace a la hora de la med, cosa que hacen muy seguido los gatos y otros personajes extraños. A diferencia con la historia original, en la película Pedro sufre de un dilema moral al tener que mentirle a la princesa. Sin poder cargar con la culpa, le termina confesando la verdad. Ignorando que el cuento de Perón nos decía que mentir puede ayudarnos a lograr nuestros fines más rápido, no debemos olvidar que mentir no dejará de ser malo. Y esa es la lección principal que Toei quiso aportarnos en su película. Eso y que robar la herencia de tus hermanos está mal. Y a pesar de que es fácil olvidarnos de nuestros problemas con una historia tan linda y amena, no puedo quitarme una duda de la cabeza. Si tu vida dependiera de comer un ratón crudo, ¿te lo comerías? ¡Sí, cómetelo! ¡Cómetelo pronto! Bueno, los gatitos ya decidieron. ¿Qué hay de ti? Tu respuesta la esperaré en los comentarios. Y si te gustó el video, agradecería que te suscribieras y lo compartieras con alguien que también le pudiera gustar. O que sea fan de One Piece. Al fin aprenderían quién es ese gato que sale al principio de los episodios. Así, pueden hablar de cómo buscar esposos ricos puede traerte muchos problemas. ¡Hasta la próxima! ¡Mátale! Está bien, está bien. Se nota que necesitamos reglas. Regla número uno. No quiero que toquen nunca nada aquí. Regla número dos. No quiero que me molesten mientras trabajo. Regla número tres. Ningún, ningún ruido irritante. ¿Este sería un ruido irritante? Bastante. Bastante.